Y a partir de este momento comienza acelerando y algo más A través de OK 95.5 FM Arroyito Todo el quehacer deportivo mecánico en lo regional, provincial, nacional e internacional ¿Quién estamos para eso? Desde los controles Diego Grifas Hola Diego ¿Quién les habla? Miguel Capi Domínguez Entre el primero y el segundo ¿Pero quién estuvo allá? Nuestro compañero de trabajo Roberto Kiko Bailo Que ya vamos a tener él Estuvo transmitiendo allá para que nos comente ¿Qué pasó con esta carrera? En el calco nuestra emisora OK Los pilotos del radio y todos quieren llevar la calcomanía Así que usted se va a encargar de eso Bueno, además también tendremos hoy una visita a nuestros estudios Una visita, nada más y nada menos que Juan Arnoleto Hoy está allá Juancito Arnoleto que el fin de semana ¿Cómo te va Roberto Bailo? Buenas noches Buenas noches para vos, muy buenas noches para toda la audiencia de Arnoleto y la región Bueno, cuánta agua ha pasado abajo del pueblo, ¿no? Como se dice habitualmente Pero lo bueno es esto, ¿no? El deporte motor, el automóvil, el motociclismo Que Gonzalo ha encontrado, que nos ha cruzado más nuevamente hace muchos años Y bueno... Bueno Miguel, la idea era no... Te lo había dicho algo, no dejar pasar los 50 años Porque se hizo la presentación del deporte Y nosotros veíamos que con eso también estaba lo otro, ¿no? Que son 50 años que se cumplen en la actividad En la profesión Porque no... Hay que andar, hay que estar, digo, desde muy chico Y dijimos nosotros, no, acá en este caso hay que sentarse y conversar un poco No vamos a estar con los 50 años, no ha ido mucho tiempo, pero... Pero... ¿Cómo se cumplen estos 50 años? Bueno, la verdad que... Nada, gracias Sí, la verdad que... Esta fiesta... Yo he pedido la autorización de la municipalidad De llevar a cabo el 15 de diciembre Y después cuando comenzaron estas lluvias Que fueron prolongando diferentes fechas Nos llegó que el día 15, justo teníamos la fiesta del CAMP En el cual justamente se muestra ceremonia Entonces, esa era la fiesta que yo quería hacer Para festejar mis 50 años Venían periodistas de todo el país Amigos Televisión Además venían autos, motos, karting De tantos amigos que uno ha cosechado Y de paso Quería venir a mi historia, ¿no? A mi historia de quienes me acompañaron en esos 50 años Y iba a tener un montón de sorpresas para muchos Que no la esperaba Y lamentablemente no se pudo cumplir Y después, bueno Pasó el lapso Y llegué nuevamente a la municipalidad Para hacer el lanzamiento del deporte mecánico Que nunca se había hecho en Arroyito Y bueno, gentileza del señor intendente Mauricio Cravero Y justamente con Gustavo Pequio Autorizaron que se cierren la plaza Con los autos de nuestra ciudad Y bueno, ya tenía algunos invitados Que vinieron de igual manera Y eso hace que uno se sienta querido No solamente en Arroyito Sino en diferentes lugares Como dijo el señor intendente, ¿no? Nadie es profeta en su tierra Yo arranqué allá por el año 1969 Con una moto que ni siquiera sabía manejar Y la compré para ir a trabajar Terminé corriendo carreras Y terminé corriendo carreras el fin de semana Fue una cosa insólita Donde encontré como mecánico a Luisito Baca Una bicicletería que había cerca De acá del barrio de la Villa Y el Nero Cambronera Que nunca supo su nombre Fue uno de los que primero que me dijeron Justamente yo traje el día jueves El viernes de la tarde me dice ¿Vos sabes que es el domingo de carrera en la Francia? Dice ¿Querés que vayamos a correr? Digo, pues yo no tengo la menor idea Y probemos Fuimos Y probamos Y claro La moto andaba muy fuerte Y casi que era superior a la que estaban ese día Entonces, claro Cuando fuimos a largar Largamos bien Pero nos olvidamos que había que doblar Entonces, todo eso era Era como en aquel tiempo No había tanta seguridad como ahora La gente se paraba muy cerca los bornes Cuando llegaba yo No quedaba nadie Y así mismo llegamos a esa primera conclusión Un debut Y sin saber manejar una moto A lograr el tercer lugar Tercer escalón del podio Y ahí empezamos Y bueno Conocí mucha gente Mucha gente Empezamos a ir a otras competencias Con buenos resultados Porque ya empezamos a entrenar Ahí conocí a Rolos Bocupito Martínez Que en ese tiempo era Yo era su ídolo Porque tenía una moto Que me la presentaba Miguelito Boris Creo que falleció Hace poquitos días Y la moto estaba impecable Y de ahí se nos va a ir conmigo Y bueno Hicimos muchos recorridos Dentro de eso que aprendí yo Le enseñé a Rubén Cubriotti Sí A que empezara a correr Con trampas y sin trampas Pero Le enseñé a correr Varias veces Nos tuvimos que esconder De la gente Para que no nos pegase Pero fue una historia Una historia de cual Queda muchos recuerdos Aquellos Después También Me involucraba En el automovilismo Cuando había el circuito Tito Maranzana A la vera Del río Sanaes Ahí fui A través de la comisión Que organizaba Fui Jefe de boxes Y ahí me involucré También con el automovilismo Donde yo puse Los banderilleros Que también No tenían mucho conocimiento Pero eran unos audaces Y se hizo muchas Muchas cosas lindas Por ese deporte Y después Fuimos cambiando Hasta que llegamos A ser ya Pilotos Que Que transcurrimos Los campeonatos zonales Y provinciales Con buenos resultados Eso me llevó Que Gente de La ciudad de San Francisco Me convocara Para manejar una moto Y empezamos Ya a otro nivel De ahí después La gente de Baleares Me ofreció Una moto 125 Graduados Nacional Y subimos a eso Y ahí nos mantuvimos Muchos rangos Hasta que Un accidente En San Vicente Me quitó Las posibilidades De seguir En este camino Ya que tuve En verde Grandes Quebraduras En el cual Por primera vez Entendí que Las cosas Hay que hacerlas bien Porque Se nos cruzó un perro En la final Cuando veníamos Cuatro motos juntas Yo tuve la mala suerte Que lo agarré yo Entre medio De la rueda delantera Y el chasis Del motor Y muy menos Fueron 30 metros Venimos a 140 kilómetros Por hora Donde ahí Perdí conocimiento Y todo Y cuando Me despertaron Ya estaba en la clínica Con todo Acomodado Los huesos Según quien dice Tenía Cuatro Fracturas De clavícula La cual Una quedó A medio milímetro De la De la médula Que podía haber llegado Quedado inválido Y no solamente Ahí cuando me pasaron A buscar A la una de la mañana Tuve que pasar Por la policía Por la Estacamente policial Porque estaba Demunciado Porque había matado Un perro La gente canina Había hecho una denuncia Y el perro Yo no lo maté Yo el perro Lo corté en dos Pero el que lo mató Fue un bombero Me enteré yo ahí Bueno La cuestión que tuve Muchos tiempos Con la policía Con el médico policial De acá de Rosita Para saber mi estado Y el otro problema Que tenía allá En San Vicente Me parece Una anécdota Que han quedado De esa legendaria Historia Del motociclismo Nunca olvidar El doctor Mirete Que me atendió A las dos A las tres A las cuatro A las cinco De la mañana Parejamos recién El cuerpo derecho Y con una pelotita De tenis Debajo el brazo Para que quede Enderezado el cuerpo Para no ponerme platino Y había Un doctor No me acuerdo bien Su nombre Y vino El barrio Arco Que él también Casó Que él me hacía Las placas Mojada Venía con las placas Mirete Y las miraba Y de ahí volvíamos De vuelta Toda una noche Por eso Que me olvidé Esa gente Que colaboró Conmigo Muchos Y que la verdad Que bueno Me dijeron O le ponemos Todo aluminio O dejar el motociclismo Dejar el motociclismo Y fui al automovilismo Corrí cuatro años El automovilismo Pero las motos Me tiraban Hasta que quise probar De vuelta Y tuve un accidente De vuelta Y dije Bueno Acá se terminó Y de ahí Me quedé sentado Un acopladito Y empecé a agarrar El micrófono Te estoy hablando Del año 88 Y bueno Hasta la actualidad Si porque Digo Enseñar eso Me dice Que uno Todo el amor Al deporte mecánico En el caso Las motos El auto Intentar nuevamente Con las motos Y algo también En la cual Uno dice Podría haber dicho Bueno Listo No puedo más Pero Te lleva Vos recién Hablabas un poco De lo que nosotros Hacemos Y me decías Te tiene que gustar Bueno En esto Lo trasladamos ahí Lo que uno siente Lo que uno vive Con el deporte mecánico Vos después Lo llevaste A lo que es El periodismo La difusión Y los relatos Y todas esas cosas Claro Eso Me llevó Porque Con la gente De Villa Concepción La primera V que tuve un accidente Fue una escolita De John Kennedy Donde agarré Aquí entre La localidad De Villa Concepción Y Frontera Norte Para Para esa escolita Que querían Llevarla a cabo Para que tenga Justamente Que hoy tiene alumnos Y puse a colaborar Y le gustó La gente De Villa Concepción Entonces me contrataron No para que corriese Para los relatos Por eso si no había Por eso son las anécdotas Dicen No hay plata Pero cuando terminé Lo que quieras tomar Y comer No hay un problema Bueno A la tercera carrera Prefirieron pagarme Porque las comien Les tomaba mucho Entonces me preferían pagarme Y ahí comenzó Otra historia diferente Que me fue llevando A que Campeonatos Provinciales Me contrataron Para los relatos Y no solamente Y no solamente eso Logré Subir al escenario Para la entrega De premios Y se fue haciendo Una historia muy linda Y allá Por los Años 96 Apareció Un señor Raúl Miglio Que era miembro De la Federación del Motociclismo Como es el CAM Trabajando por la radio Y escuchó mis relatos Y en el año 97 Aparece Una competencia En San Carlos San Carlos Sur Que lamentablemente Se propuso Por un hecho De que había llovido Para la semana siguiente Los sus relatores Oficiales Que hacía 10 años Que estaban Don Aníbal Alemán Y Angelito Que recién fallecidos Hace dos días Que eran los relatores Pero Ellos se habían Ya buscado Para la próxima carrera Relatar en millas Y no podían Estar en el CAM Entonces Desesperado El agente de la Federación Buscaba un relator Que esté Acordo A la circunstancia A nivel nacional Y este señor Raúl Miglio Me apuntó a mí Y me apuntó Un señor De la ciudad Rafael Y bueno El señor Jorge Puz En ese momento Era presidente De la Federación Del CAM Me habló Fui Trabajé Me explicaron Bien Era por esa carrera Que me quedaba tranquilo Traté de sacarlo bien De la carrera Y bueno El club mío Era diferente A lo que estaba Acostumbrado a hacer Lo mío era relato No era comentario Ni siquiera narrador Era relator Y Se entusiasmó la gente Se entusiasmó el público Se entusiasmaron Los organizadores Y subió una persona De Roque Sáenz Peña La próxima carrera Que iba a hacer el CAM A contratarme Para ir a hacer los relatos Yo le dije No, que estaba Con un permiso especial Para esa carrera Yo no era el relator Y él quería llevarme a mí Entonces Justo vino el presidente Y dice No, no, no es el relator El relator no está Pero No sé Dice No, no, no A mí no me interesan Los relatores que te tengo A mí me interesa Esta persona que vaya a relatar ¿Puedo o no puedo? Entonces Jorge Puz dice Y sí Sí se puede Así que fui a Roque Sáenz Peña Y todavía estoy aquí Nunca me voy a bajar Del escenario 22 años Transmitiendo Lo que es el CAM Diego, Miguel ¿Cómo se lleva Lo que se siente Porque es una profesión Porque ya pasa a ser Una profesión Más todo lo que tiene que ver Con el trabajo tuyo Personal Y la familia ¿Cómo se complementa Todo eso? Difícil Difícil con la familia He tenido hijos He tenido nietos Tengo nietos Todos ya se han creado Me quedan algunos Pichoncitos Sí Pero muy pocas veces Pude asistir a su fiesta A sus cumpleaños A su primera comunión A su fiesta de egresados Mi familia no es que no me lo perdona Nunca me puso trabas Pero nunca le gustó Sí Entonces todo lo que uno ha logrado A través de toda esta historia A través de toda esta historia Ellos lo asumen Como una alegría interna Pero nunca me dejan recalcar Cuántos años perdí De mi familia Por lo que yo quiero Por lo que yo quiero Entonces por eso Esa parte difícil En lo que respecta A lo laboral Hace 40 años Que no salgo de vacaciones Porque mis vacaciones Son los fines de semana Viernes, sábado y domingo Que la patronal Llega a un arreglo Y me da esa posibilidad Entonces Para mí no hay vacaciones Otro problema más Dentro de la familia Y lo demás En lo que respecta A la gente De la federación Del CAM Es muy emotivo para mí Porque Y les fue muy útil a ellos Porque tener una persona Como en el caso mío Que se brinda con el público Soy de la popular No soy un exquisito Del micrófono Soy una de la popular Me gusta compartir Con la familia Con amigos O ha sido Ha estado presente En algunas tantas cosas Y que después Por suerte En el año 2003 Me convoca Por primera vez Se lleva a cabo Aquí en Argentina El Supermotar Argentino Y me convoca La CAMOT La Confederación Argentina De Motocinismo Para hacer sus relatos Cosas que hice Hasta el año 2009 En el 2009 Me convoca La Federación De Buenos Aires Para el Campeonato Latinoamericano De Cuatriciclos Y De Supermotar Cosas que llevaban Del año 2009 Hasta el año 2013 Que caducó Eso Y bueno De ahí más Volvimos Nunca dejamos Estar en el CAMP Yo mientras Viese CAMP Ellos me tenían Que perdonar Pero ellos Acomodaban la fecha Para que uno Estuviese presente Entonces Conocimos El hecho El hecho de estar Supermotar Una vez en Corriente Me llevó Que la gente De Paraguay Me contratase Para una carrera Allá fuimos Y después tuvimos El Supermotar En Chile Que también Estuvimos ahí Con el alcalde Una reseña Rezaca Algo así De calidad También tuvimos Transmitiente Y bueno Y dentro de eso Apareció en el año 2000 Arrancamos Con el rally mundial Trabajando para Una emisora colega Con la cadena norte De Jesús María En el cual todavía estoy Quince años Relatando a través Del avión O helicóptero Y ahora hace Tres años Que estoy relatando De tierra Porque dije Mi ciclo está cumplido No es que tenga miedo Pero Pasé varios Varios Apocones Que me bajé La última vez Del avión En el año 2015 2016 Cuando estuvimos Haciendo la primera parte De las siete y media De la mañana Hasta la Hasta el mediodía Hasta la una Bajamos Camino de 60 cuadras Y cada vez que teníamos Salida Teníamos que pasar Por Paja Blanca Nuevamente a sentar Cuando bajamos Es una escuela De aprendizaje De pilotos Y el avión No bajó Pero Nos bajamos nosotros Con el instructor Subió otro Otro piloto Para hacer horas Y no volvió Y pasó Media hora Y nosotros necesitábamos El avión nuevamente Para salir Y el avión No estaba Entonces cuando Aparece Por medio De las radios Que se comunican Ellos El avión Había querido Tomar vuelo Y Tuve una falla Mecánica Y cayó Entonces De ahí dije Dios Me dijo Hasta acá llegado Entonces nunca más Quise subir Es como que me bajé Al lado de infierno Entonces de ahí más Hasta la autoridad Me aceptan La gente De Jesús María Algunos Salen Regionales Sí Pero estar Siete horas Arriba el avión No Eso fue lo que me alejó De eso Pero sigo estando Con ellos Y bueno La Federación del CAN Me dio también Que en el año 2015 2016 Me contratara El Campeonato Latinoamericano De motociclismo El Campeonato Mundial De Damas En la extrema Río Hondo De lo cual El Presidente de la Federación Que es justamente Pedro Que es el jefe máximo Que es peruano De la Federación De la Federación Internacional Pedro Venturo Que es el presidente De la Federación Internacional De motociclismo Pero América Es quien fue Que el año próximo pasado Le informó A la gente De motociclismo Para qué traer Un periodista extranjero Como acá se habla Habla hispana Siendo que acá había Un buen relator Que él ponía Las manos al fuego Por ese relator Es de ahí Que de España Me llaman Para ser justamente El relator La voz oficial En las temas Río Hondo De motociclismo De 2018 El cual He vuelto a ser convocado En este año 2019 Pero todavía estoy En stand-by Porque me han dado Hasta el día 10-12 De este mes Para que yo lo piense Porque también pienso De que Arroyito Me dio todo esto De ser un periodista La Federación De motociclismo Del CAM Me pide que vaya Pero yo también pienso En este ritmo Que iniciamos La gente Arroyito El deporte mecánico Como es el rally Y que la municipalidad Los dos años Que ya han pasado Los años Que ya estuvimos Siempre fue La voz De presentación En la rampa Y la voz De culminación Y entrega de premios Y hace dos años Consecutivos Que me tomé La atribución De ingresar A una radio Colega Con los OK Y ahí Yo formé El grupo Para relatar El rally De Arroyito Cosa que ahora Van por la tercera Oportunidad Con nuevos equipos Para transmisión Y bueno Entonces eso hace Con lo que me tiene Frenado por ahora Mi decisión Pero La tengo que pensar Me quedan pocos días Me quedan pocos días Me quedan de acá Hasta el 10 Sería para estar El 11 De marzo Para dar el visto Bueno Al MotoGP O quedarme Con el rally De Arroyito Todavía No tengo definido Pero Si vos como periodista Me intentes Yo creo que Los gajes Del oficio Lo aprendí aquí En nuestra ciudad Y pienso más en eso Pienso más Que está más tranquila Mi familia A pesar de que Ellos tuvieron la oportunidad El año pasado De juntarse Todos los familiares Para verlos por televisión Lo que estaba aconteciendo Y saber que Uno de Arroyito Estaba a cargo De esos relatos Así que Pero Esa cosa linda Que te pasa a Fernando Y que uno Muchas veces Cree No saber Cómo se llegó Lo único Que siempre Pienso y creo Es que logré Tantos Pero tantos Miles de amigos En esta vida En esta Fiesta deportiva Que tenemos Que En realidad Creo que La mejor cosecha Que puede tener Un ser humano Es que en cada pueblo En cada provincia Tienes un amigo Y que esos 50 años Me dieron esa posibilidad De no perder ninguno Los perdí Porque la vida Se los llevó Pero no perderlos Como colega O como amigos Siempre está el diálogo Mientras estuve en el CAM Amistad en el CAM Cuando vino un colega Saludarme Por primera vez También tiene micrófono Nunca Le saqué No darle posibilidad A nadie En el micrófono Le di un montón Muchos 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 Me jugaron feo Pero lamentablemente Perdieron ellos Porque nunca más Tuvieron micrófono Y se perdieron En el tiempo En el caso mío Nadie me regaló nada Pero a mí sí Me gusta regalar Que es el cariño Esa es la persona Que me brinda Ese apoyo Y esa amistad Como en el caso Es tuyo Digo Miguel El MotoGP Uno dice que Claro Si vamos por ahora Las motos Es la frutilla Del postre Es tocar el cielo Sumado A todos Los pequeños Porque digo A ver Cada Divisional Categoría Asociación Federación La competencia Que sea Son escalones Digamos que por ahí Es como que Va subiendo Los escalones Y es el premio Es decir El MotoGP Y ser agradecido Principalmente Al estar ahí Y ser agradecido También A los escalones Porque son los que Te han dado la posibilidad Claro Exactamente Eso Digo esto Porque hay veces Que hay gente Que llega A la Bueno Sabés Hay gente Que llega a la cumbre Y cree que Todo lo de abajo Eso fue una cuestión Que Pasajera No, no, no Tiene que ver Con lo que uno Es muy buena palabra Me está tirando ahí Es lo que yo pienso Hoy la gente Nuestra gente La que me brinda Todo el apoyo Todas las virtudes Que uno ha tenido Me dice No podés faltar La segunda Del MotoGP Digo Llegar al MotoGP Fue para mí Tocar el cielo Del motosistema mundial Ya está Si tuviese que trabajar Para estarme ahí Sería un año más Pero Pero En cierta manera Me volvería Como muchos jugadores De fútbol ¿No? Volver el escalón Donde iniciaste Las cosas Si, si Porque sería para mí Un honor Terminar todo esto En mi localidad Y siempre digo Que para mí Yo soy un agradecido De toda la vida Para la gente De Villa Concepción De Tío Que se la jugaron Conmigo Para darme Un micrófono Para transmitir Una carrera Por eso En lo deportivo Nunca me olvido De Villa Concepción De Tío En lo que es Arroyito Nunca me olvido Las posibilidades Que siempre me dieron Y que sigo teniendo Y que nunca me dicen Que no Sea cualquier sea El que está de turno En la política O en la municipalidad De cualquier rango Cuando yo fui a pedir algo Por el deporte Nunca me lo negaron Quizás me pusieron Algunos problemas Que pasan Que es Pero siempre Terminé Recibiendo El apoyo De cada uno De ellos Por eso Lo del otro día Fue una cosa Muy bonita Y que bueno Este fin de semana Aquí en San Guillermo Voy a tener Porque ya me lo dijeron Recién por radio Que voy a seguir Teniendo reconocimiento Porque ellos también Son parte De esa historia mía Y yo soy parte De toda esa historia De todas las instituciones Donde 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 Más Cuando recibí la alegría Marante Que recibí Carla Olivera La campeona mundial De motociclismo Ecuatoriana Me mandó un mensaje Felicitándome Por los 50 años Quiere decir Que ella ya no está corriendo Pero no se olvida Y más alegría A recibir de Laura Cerezo La máxima exponente De lo que es Prensa A nivel mundial También Ya como amigo Felicitando Por los 50 años Y que te estamos esperando Quiere decir Que ella está esperando Que yo vaya En otro GP Y sabe que estoy En el rally mundial También Son dos Dos a nivel Nacional Internacional Que se brindan Y además Fernando Si tuviera que decirte Que me falta Una sola En mi vida deportiva De lo que es La mecánica Porque relaté Motociclismo Relaté Cárter Relaté Automovilismo Relaté Rale mundial Relaté La copa de América Relaté Supermotor Y cuatriciclo Latinoamericano Relaté El MotoGP Lo único que me queda Fórmula 1 La Fórmula 1 Que la Argentina No viene Que me voy a ir De esta vida Sin que vuelva Fue lo único Que me quedó Que estuve en Buenos Aires Pero que no tuve la oportunidad Ese tiempo Ni pensaba yo Que iba a ser un relator Así que la verdad Que contento En todos los logros Hay una amargura De parte de mi persona El hecho de que no No la disfruté Con mi familia A mi familia No le gusta El deporte mecánico Entonces Me tuve que cortar solo Sabía mi objetivo O mejor dicho Era Me tenía fe A mi objetivo Y lo he logrado Con amigos como vos Que me acompañaron Que me compartieron Que vieron Cómo son las cosas Y que uno siempre Caminando Por este camino Del deporte Aprende siempre Algo más Sí Porque está como esa Esa canción Esa frase Que dice Hay que andar Para saber comprender Porque en realidad Hay que hacer un recorrido Que lo hemos hecho Y hemos visto Y hemos observado Y hemos aprendido Mucho de eso también Miguel 50 años En la actividad ¿Cuántos más? Mirá De acuerdo a lo que yo Tengo pensado Si Dios ve la vida Y la garganta Me sigue aguantando Me gustaría llegar A los 25 años Del CAM Y nada más Y nada más Porque lo demás Podemos seguir Haciendo cosas Para seguir apoyando Este año Inicia la semana Que viene El CAM Ya El presidente Me va diciendo Capi Venete Estás a las 8 y media De la mañana No No hubo oposición Yo tenía que mantener Que estuvo en la asamblea Con 17 instituciones En el cual Entre instituciones Se preguntan Los cambios Sí Entonces La regional Le preguntó Dice ¿Cómo vamos Con el tema De los relatos? No me lo saquen Al CAPi Toda gente No lo saquen Al CAPi Porque Saben que tengo sentimientos Hacer esa familia Y vos los has vivido Fernando Sí, sí, sí Es única Me siguen llamando De todos lados He ido a visitar A gente En unas provincias Yo fui Estuve en Catamarca Donde el señor El intendente Me invitó Especialmente Para hacer la entrega De premio De la fiesta del deporte A fin de año No pude ir Porque justo Apareció una competencia Nocturna aquí En la ciudad de Galvez Me quedé con la carrera Pero me invitó Lo mismo La semana siguiente Fui la semana siguiente Un día viernes Me hizo quedar Hasta el lunes Me llevó a conocer Todo lo que es Catamarca Todo lo que es Esa Esa historia Que uno conoce Hasta encontrar La historia Del De Cacuy El pájaro Que tiene una historia En una canción Y hacérmelo escuchar A las dos Hasta las dos La mañana Para hacerme Escuchar El grito De Cacuy Estremecedores Y estar En una peña Que arrancaba A las siete De la mañana A las siete De la tarde Hasta las siete De la mañana Donde entre tantos Cantos Apareció el grito De Cacuy No, nada Cosa que Mi argentina No tiene Que muchas veces No conocemos Posada La catarata Cuatro días Mar de Plata Un hotel Cinco estrellas Cuatro días Pagos Cuando mucha gente Se significa Un año Para tener Cuatro o cinco días Mar de Plata Por eso te digo La vida me da Cosas muy Pero muy lindas De recorrido Cuando estuve en Arrecife Cuando estuve en la Barría Ni hablar Del señor Zamora El gobernador De las Termas Tiene un cariño Muy grande De mi persona Las últimas competencias Que estuve Me puso Un camioncito Eso es eléctrico A mi disposición Para que maneje yo Para que no estoy caminando Aquí en Córdoba No lo logramos Eso Lo logré allá Y muchos De los grandes amigos Que están Que vos los ves A través De las tribunas VIP O a través De las tribunas Gritando Cosas lindas Que te enorgullece Y que las federaciones Internacionales Vienen y no entienden Nada Como un tipo Como este Que no sé O quién es Tenga tanta parcialidad Que con una hinchada más Miguel Uno te puede preguntar Por la familia De todos Pero indudablemente Hablábamos recién Del CAM ¿Qué es la familia Del CAM? La familia del CAM Es una Es una familia especial No todos Muchas veces Se confunden Por la gran cantidad De motos Que juntan Doscientos Doscientos Nosotros tuvimos Doscientos Noventa y una motos Muchos se preguntan ¿Por qué familia? Y muchos creen Muchas veces Discuten Vos Capi ¿Por qué decir La familia del CAM? Mirá lo que me pasó Con el encargado De la técnica De la patrolla Que esto Que aquello De la patrolla De la patrolla De la patrolla Como la familia Claro Le digo Y que la familia Suceden estas cosas O toda la vida La familia Nunca discute Además ¿Por qué le digo La familia? Porque Pasan Como va a pasar Ahora en Galvez Pasan tres meses Que no nos vemos Y llegamos Y antes De empezar a bajar Las cosas El abrazo Como hiciéramos Diez años Que no nos vemos ¿A dónde va primero? ¿Por qué los días viernes Abrir la cantina? Porque todo va a festejar El reencuentro Segunda Si a vos te falta algo Te enviaste una bota Te enviaste en casco Está quien te va a prestar Sí Porque la competencia Es en el óvalo En el óvalo En la noche Tú no conoces a nadie Todos te conocen aún Sin conocerte Y te invitan a compartir Lo que ellos están cenando O picando O lo que sea Y la otra Cuando Es malo para uno Es malo para todos Hubo Localidades Ciudades Como Totoras Muy cerca de Rosario Cuando ahí se vienen muchos Los que les gusta lo ajeno Es muy complicado Tienen mucha seguridad Pero así me falta Hubo gente Que se le robaron Hasta el bolso Donde tenían el dinero Y entre cada uno De nosotros Pusimos Un dinerillo Para que esa gente Pudiese volver A su lugar de destino Que están a mil kilómetros Pasó con Jonathan Juncos Un accidente Callejero Pero que en una carrera Del CAMP Nos propusimos juntar un peso Y para no pedirle plata A la gente Por sí Le pedimos A las grandes empresas Que siempre están ahí cerca Colaboración Recibimos más de 100 colaboraciones Cubiertas Chasis de motos Casco Cadenas Llantas Todo para sortear En la carrera Que justamente fue en San Guillermo Se abrió la urna Habíamos juntado 135 mil pesos En un día Y donde salió Esa misma familia Que estaba en el circuito No entró de afuera De las municipalidades De los gobiernos No De los mismos de nosotros Entraban 135 mil pesos Eso le sirvió A Jonathan Juncos Para un mes De tratamiento Un mes Es lo que sale El tratamiento Para recuperar A este piloto Que lamentablemente Era un accidente Lamentable Y lo otro Fue lo de Agustín Romero Esa pequeña Gran ilusión Que tenía la gente Que puso Que perdió la vida El 9 de julio En Villa Trinidad Los familiares Todavía hoy Me están agradeciendo Las palabras Todo lo que uno Ha dicho por él Que yo le pedí A la federación Que le pusiera Una plaqueta En nombre de la federación Y de los pilotos Esta la plaqueta Gracias a Dios En este momento Con la federación Que estoy Con los que están A cargo de ellos Tenemos una muy buena Una muy buena relación Y como dicen ellos Nos regimos Del más viejo Porque en cierta manera Soy el único Que quedó De aquella historia Del 97 Donde empecé yo No quedó ninguno Y luego quedó Fernando Margari Que volvió Pero si había Dos diez años Volvió Pero de ahí Son toda gente nueva Toda gente No digo joven Pero gente nueva Como quien dice El talco Del motocicletismo Del campo Por eso digo Que es una gran familia Fue a Fernando Tuviste la oportunidad Con Walter De llegar Y enseguida La gente te conoció Sin conocerte Y en la primera carrera Con todo tu trabajo Se iluminaron Y se Y se dieron A quererte Cada vez más Eso es lo que Tiene la familia No hay egoísmo Hay En cierta manera Compañerismo Y ni que Hablá Que te caiga Una sin problema Porque se van Las tres Cuatro mil personas Contra esas personas Son muy Muy bonitos Así que la verdad Es que Esa es la familia El campo Miguel Solo nos queda Felicitarte Por toda esta Son muchos años Y hay que Bancarse cosas Y hay que ir Para adelante No hay que Bajar los brazos Yo lo sé Porque a mí me toca Vivirlo En otra área Pero Felicitarte por esto Y ser muy agradecidos Porque hemos tenido La posibilidad De ir Y viajar Y conocer Y estar En distintos lugares Siempre está La anécdota Cuando fuimos A Buenos Aires Con el tema De la transmisión Y un montón De gente Atrás Viendo Pero digo Ser agradecido De eso Y nosotros Creíamos Que Por ahí Nos cuesta A los medios Reconocer A nosotros mismos A lo que hace El otro Parece que Reconocer Significa que No sé Por ahí Tengo esa sensación Que reconocerte algo O reconocerle a alguien Es como que yo Soy menos Y no Creo que Es respeto Que debemos tener Y ser muy agradecidos Por eso nosotros Planteamos esto Desde el momento Cuando se dijo Los 50 años No está bien La presentación del deporte Todo bueno Nos gusta Pero no podíamos Dejar pasar por alto Y tener una charla Que indudablemente En estos pocos minutos No podemos reflejar todo eso Pero Para nosotros Es como un homenaje También A todo ese aguante Al estar Y no solamente vos Sino a la familia Porque Por ahí les quiero contar A la gente Que yo lo he visto Lo sé Te ha tocado Salir Para ir a una competencia Muchas veces No sabiendo cómo ir Pero llegar Y te ha tocado Volver de la competencia Bajarte En San Francisco Y subirte a un camión Para salir A hacer tu trabajo Muchas veces Son cosas Que yo sí las veo Así que bueno Está de más Agradecerte El hecho Que has venido Y cuando hemos podido Echarlar un rato Y Vuelvo nuevamente A decir Felicitarte por todo No, otra gracias Fernando Yo también quiero agradecerle Dentro de lo que es La vida deportiva A esos amigos Que nombré Pero también quiero agradecerle A Juan Reyes Taborra Que fue el primero Que fue allá Por el año 89 Que me dio un micrófono Para hablar De deportes mecánicos Y que después Del año 93 Tuve en su programación Un año Hablando que sea Cinco minutos De lo que a mí me gusta Entonces Fue un hincapié Para después Tomar la decisión Y agradecerle Aquella vieja radio Radio Arroyito Que me dio la posibilidad De tener un programa propio Ese programa propio Ya tiene 26 años Ininterrumpidos Pero la vida Del deporte Me dio 20 años De piloto 20 años Donde aprendí Un montón De cosas lindas Y fundamentalmente Me dio a vos Encontrar personas Como vos Si usted Aunque la de Arroyito Es llevado A compartir Conmigo Y a compartir Micrófono Sin tener la menor idea Algunos Más de 7 8 personas Que les gusta el deporte Son locutores Pero no entendían nada Del deporte mecánico Y sin embargo Me han acompañado En el caso tuyo En el caso de Walter Que la gente Lo sigue esperando Porque creo que Había formado Una trilogía Espectacular Con unas cosas Que se está dando ahora Y que nosotros Hace 5 años atrás Ya la estábamos Platicando Quiere decir Que si hubiéramos Seguido nosotros 3 Estando Hoy sería Una dinámica Totalmente diferente Lamentablemente Yo con La fiesta De ir al MotoGP Tuve un montón De inconvenientes Con los periodistas De Buenos Aires De Capital Y del Interior Porque ellos Son los Relatores De las competencias De Velocidad Y en Autor Y que convoquen A un hombre Que está acostumbrado A relatar Todo lo que es tierra No les cabía Entonces se lo agarraron Conmigo Pero resulta que yo No llamé A mí me llamaron Entonces el otro Tuve que decirlo Muchachos Si a ustedes me llamaron Por algo ahí Si a mí me llamaron Porque se ve que gusta Pero Asimismo Con todos esos Grandes problemas Que tuve Fernando Los llevé En los micrófonos Cuando los vi ahí Que estaban acreditados Únicamente Como periodista Los llevé A mi lugar de trabajo Y todos ellos Los que a mí Me estuvieron cuereando Como quien dice Todos hablaron Un rato Y un poco más De lo que es lindo Estar ahí Quiere decir que nunca Deja a nadie afuera Ni por más Que tenga algún problema Nunca Pero Que las tuve que pasar Tuve que pasar Por eso digo A mí nunca nadie Me regaló nada Casualmente Días atrás Un amigo Me dice Pásame ¿Tenés el número De tal piloto? Sí De automovilismo Sí Le dice ¿Me lo podés pasar? Yo se le pregunté ¿Por qué? Dice No Para dárselo A un colega Que quiere Dice Que quiere Hacer una nota No ¿Sabes lo que digo? Pues si es para vos Sí Porque vos sos mi amigo Vos me está dando Un colega No sé quién es Entonces No es así Que sea colega No es de aquí Así como Que me peleé yo Que se peleó Ahora si era para vos Si era para vos No hay ningún problema Pero si era para otra persona Colega Lo que sea Digo Perdoname Pero te tengo que decir Que no Porque Yo para tener El teléfono De Facundo Arrucho Tuve que estar en carrera De automovilismo Tuve que estar En las parejas En su taller Para hacer una amistad Con él Y ahí me dio el nombre Para entregarlo Sí Creo que Tiene aquí un poquito En ese aspecto Es lo que tengo De esta región Con los demás Periodistas De otro nivel Que nos manejamos Yo tenía un problema Con periodistas de ECO Radio México Cuando transmitimos Radio Mundial Terminamos siendo Grandes amigos Porque comprendió Lo que yo le decía Este Nosotros estamos Para transmitir únicamente LB3 Cadena Norte De Jesús María Y LB2 En su momento Y Cadena ECO Para ser únicamente Flases Claro Si no, no podés estar En la línea alargada Y este hombre Entró mal Entró mal Y le tuve que decir Se ofendieron Me acuerdo No es como olvidar Mi gran amigo Héctor Galeto Cuando pusimos Transmitir a alargada Se tuvieron que ir Se tuvieron que ir Calcular El eco de la montaña Dos jetones Como el Héctor Y yo Se tuvieron que ir Porque yo hablaba Despacito Se tuvieron que ir Porque entraba Dentro de la radio Entraba la voz El nuestro Entonces no le servía Bueno Por eso te digo Estaba en Taja Negro Estaba con la tuya Cuando se te ocurrió Poner ese turbante En la cabeza Y que los periodistas Porteños No entendían Quién era Que estaba aquí Trabajo Estaba haciendo Tipo Estaba haciendo Hacía acordar Cosas raras Que fuiste Y toqué Digo Fueron Girar Cabeza Para atrás Más de 15 Periodistas Todos Atrás tuyos Mirando ¿Qué había? Por eso Igual cuando tuve Que en Chacabuco Dijeron Está el presidente Así que En 10 minutos Llega Así que Sí La verdad El presidente Del club Resulta que En aquel tiempo Era señor Kieger Presidente De la nación Cuando subió Cuando lo vi Dijú Por eso Hay muchas Muchas anécdotas Lindas Como La primera carrera De campeonato Latinoamericano De motocicleta En Monterman Y hacia la largada Hacia en la norte En la liguita De largada Me venía Por el costado De alambre Y corría Subía Al ascensor Y me iba A la cabina Ya tenía Otro chico Trajado conmigo Y yo transmitía Al lado Del Donde se Justamente Podio Cuando subo El otro muchacho Me da pie Para ver Que traje la recta Le relaté Toda la recta Yo Pero yo Me había quedado Trabando el ascensor Se la relaté De adentro El ascensor Y él nunca Se dio cuenta Nunca se dio cuenta Y lamentablemente Justo cuando estaba yo Había dos personas mayores Que habían subido También Quedó Quedó Clavado Loqueado El ascensor O sea que hubo Una falla De corte corriente Y yo transmití Y yo Ese hombre Y esa mujer Me miraban Y yo ¿Qué le pasa? Estaba con un handy Transmitiendo Yo escuchaba A través de la calle En la oreja Que me estaba diciendo Que transmitiera yo Cuando me bajé Después Que terminó todo Que ya nos venimos De vuelta Para otra ciudad Le comenté al periodista Que es de San Jorge Digo Viste Está de vuelta Sí La transmitía Dentro del ascensor No Sí Se quedé trabado De adentro Eso no hay otra Viste Pero es que nadie Se dio cuenta Son cosas Que quedan Para uno Fui el inventor Del helicóptero Sin helicóptero Para la gente De Cadena 3 Que tanto sabe Fui Fui el El que le enseñó Lero Galeto Volar en helicóptero Sin volar Sin volar en helicóptero Por eso Hay en el Fernando Y tú ahora sabes Un montón De todas las que he hecho Y las que hemos pasado Bueno Miguel Este Nuevamente agradecerte Y Digo gracias Gracias por estar Porque esta nota La queríamos hacer Y Gracias por haberlo aquí No Al contrario Gracias a vos Creo que sos Una de las Máximas expresiones Dentro de lo que es El periodismo Arroyito Muy Muy amplio Todo lo tuyo Y que quizá Entre nosotros Nos juramos No de palabras Sino de miradas Que cada uno Defiende lo nuestro Y cada uno Lo va a defender A su mejor manera Exacto Mi programa Podría ser Acelerando O muchas cosas más Un programa deportivo más Entre vos y yo Que quedó eso Vos haces deporte mecánico Y yo hago lo demás Yo agrego Algunas pil Picaditas De deporte mecánico Para no quedar mal Y voy a hacer Yo no las hago Hay gusto el deporte mecánico Y muchas veces Hemos tenido suerte De conseguir Fernando con vos Números Muy importantes De deportistas Únicamente tenés vos El renglón Para hacer Esas notas Porque uno No está Pero Eso es lo que nos llevó A ser Tan amigos Y esta historia Nos sigue Comunicando a nosotros Ya hay muchas despedidas Dejo picando No quitas Que a lo mejor 2019 ya lo tenemos 2020 ¿Quién dice? No le aparezca Su programa Le hago un par de columnas ¿Hay? Pues hay que Siempre 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 vos Vas a ser bienvenido Cualquier periodista Entre Ciudad Que me pida Estar Siempre va a ser bienvenido Yo Andrea Un chico me habló Y le dije Si es de esa parte Cortita Porque tengo un colega Que se dedica a eso Yo tengo un programa de música De recuerdos Y ahí me piden Recuerdos folclóricos Y yo tengo un amigo Que está en la misma Radio Trabajo yo Y hace Hace folclóricos Entonces tengo que respetarlos Yo respeto Gracias a Dios Eso es lo que me dio la vida Respetar A mis amigos Y fundamentalmente Cuando son colegas Que hacen O tratan de hacer Lo que ellos Realmente creen Hacerlo bien Entonces hay que Dejarlos Hay que seguirlos Y eso Uno siempre aprende más Simplemente gracias Gracias a vos Fernando Y gracias a todos Que de una manera u otra Siempre están apoyando A quienes queremos hacer algo Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande Te Gracias.